Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime como es legal que te amo y te venero que eres tú mi realidad y mi sueño va siempre tú Amor te entiendo mi mar, pa' que te olvides de él Tú sabes bien que yo te amo y que me la he callado muy bien Te hagas y me comencemos, está que aclararlo bien Yo no tengo ni un centavo, pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado Yo te conozco menor que aquellos que hasta aquí han pesado Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime como es de negar que te amo y te venero Eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Anda, dile que tu cama me pasó de siempre Entre sábana mojada te entregas a ti Ey, yo soy tu único hombre que cerró a la gente Te conozco tu cabello, yo sé que lo eres Te envuelves con mis labios a la hora de amarte Te sueño que me entregas para devorarte Entre luces no tengo ni para comprar que ¿Para qué quiere esta foto si te levanta a ti? Ay amor, dime como debo hacer para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer y que me da cuando te veo Dime como es de negar que te amo y te venero Eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Y tú preguntas por el que casi como mi hermano Cariño no te irá bien, abre los ojos temprano Antes que empiece a lluper y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta y que maldita suplicas tú Ay amor, si por mi no es tu desplazión A veces el amor es deseo Pues paga muy alto el precio Manteniendo en silencio Dime como es de negar que te amo y te venero Eres tú mi realidad y mi sueño más secreto Y amor, si por mi no es tu desplazión Ay amor, si por mi no es tu desplazión Y amor, si por mi no es tu desplazión Y esa será tu condena Si el dinero borra tus penas Aquí te espero mi nena En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Mi corazón está muriendo de pena y dolor Porque no tiene tu amor